y la ruta de las flores llegó al parque de la floresta y carolina gaviria estuvo acompañando a los habitantes de ese sector vamos a ver cómo le fue a carolina nosotros seguimos trayéndole toda la información de la feria de las flores y precisamente hoy estamos con la ruta de las flores una estrategia de la alcaldía de medellín que pretende llevar a todas las comunas y con regimientos un pedacito de esta tradición antioqueña trovadores artistas cantantes todo lo que si lleteros y precisamente se encuentra conmigo el subsecretario de cultura alexis mejía buenas noches subsecretario bienvenido a noticias telemedia hola buenas noches no muy felices porque la ciudadanía está disfrutando y gozando de esta feria de las flores que nota estas rutas casi 20 mil personas en las 16 comunas han disfrutado estas rutas con artistas locales bueno la cotidianidad de la calle de los parques de nuestra ciudad y también hemos disfrutado de la feria mi corregimiento los primeros tres corregimientos disfrutaron de este espacio san antonio de prado san cristóbal y santa helena unos balances muy buenos más de 12 mil personas en estos eventos y bueno muy emocionados el básquet se viste de flores está recibiendo cerca de dos mil personas cada día y bueno el balcón de flores en el pueblito paisa más de 20 mil personas el fin de semana y lo mejor este fin de semana fue el fin de semana con menos homicidios en los últimos tres años con una reducción del 67 por ciento muy emocionados con esta feria de flores la gente se la está viviendo y se la está gozando responsablemente los visitantes que vienen a medellín y claro los habitantes de medellín subse cuéntanos por qué hacer esta ruta bueno no esta ruta es porque la feria de las flores debe llegar a las 16 comunas a los cinco corregimientos es la oportunidad que la gente en el barrio en la calle disfrute de la feria y por eso esta ruta nos emocionan además que tener ese contacto con los silleteros que son el centro de la feria de las flores ese patrimonio inmaterial es muy importante que la gente lo reconozca que estén cercanos a los silleteros que se puedan tomar fotos no eso es muy emocionante muchas gracias subsecretario nosotros continuamos trayendo de toda la información de la feria de las flores porque recuerde telemedellín es el canal exclusivo y nosotros estamos disfrutando de los silleteros que con sus tradiciones nos llenan de flores y de alegrías continúen ustedes en estudio muchas gracias y mi compañero santiago jaramillo que lo voy a regañar porque se fue a callejear sin mí estuvo en la playa se viste de flores vamos a ver con qué se encontró esto es la feria en tm y estamos desde el centro de medellín porque más de 86 mil flores adornan 20 esculturas sobre todo el pasaje la playa la playa se vive viste de flores señoras y señores claveles orquídeas de todo hay acá para que vengan a visitar estas maravillosas esculturas que precisamente están llenas de colorido y de muchas flores seguimos en la feria en tm y tenemos la presencia nada más y nada menos de la gerente del centro la doctora mónica pavón quien nos va a contar de las iniciativas maravillosas que tiene mi comuna 10 para toda la urbe en feria de las flores así es muchas gracias por este espacio queremos invitarlos a todos para que vayan al centro en feria estamos desde el 2 de agosto santiago con una propuesta muy bonita que va hasta el 15 también de agosto sobre todo el eje de la avenida la playa donde le pusimos tenemos unas decoraciones de flores a los bustos de los personajes ilustres que tenemos pues en este importante corredor de la ciudad porque queremos además destacar que hacen parte de nuestra historia nuestro patrimonio nuestra memoria esto va acompañado de unos recorridos históricos para que le contemos a la gente por qué son importantes no sé si han visto cada uno de estos personajes tiene como un emblema un elemento ornamental que habla sobre de qué es su vida y su historia pero además hemos tenido pues también estado en junín allá recibimos el viernes la feria de las flores con los comerciantes de junín entregamos flores a nuestros comerciantes estuvimos con una muestra comercial artística estuvimos el sábado también en en el perpetuo socorro estuvimos en los caballitos de palo por supuesto en el desfile de caballitos de palo en el en todo el corredor de guayaquil el domingo estuvimos en el evento nómada y bueno vamos a tener el 12 y el 13 cervantes florece y siempre todos los días de la feria de las flores el edificio vasquez que se viste de flores así que muy invitados porque programación si hay hasta el 15 de julio loca de agosto loca dios queridos señoras y señores 15 de agosto la playa se viste de flores el vasque se viste de flores uní florece cervantes florece los caballitos de palo pues ya pasaron pero mucha programación muy chévere en el centro doctora mónica un mensaje para todos los telemedellinenses que si antojen de visitar la comuna más importante que es la número 10 el centro de medellín así es en el centro encontramos más del 80 por ciento del patrimonio arquitectónico y declarado de la ciudad de medellín tenemos el mejor urbanismo en la arquitectura las esculturas de la ciudad espacios públicos como la plaza de bolívar de botero bueno san antonio las luces queremos invitarlos a que recorran el centro a que lo disfruten a que se apropien de él porque es de verdad nuestro lugar emblemático nuestro patrimonio y donde está toda la cultura y toda la programación artística de la ciudad señoras y señores telemedellinenses la invitación también para que descarguen nuestro aplicativo móvil telemedellín más sobre el palacio de bellas artes tenemos del escultor diego cano precisamente la estatua de luís uribe bueno que no es el papá de pipe bueno señoras y señores pero es uno de los principales promotores de grandes orquestas en antioquia podemos apreciar esta y otras esculturas aquí sobre toda la avenida la playa es maravilloso porque esto antes no se había llegado a ver porque aquí ocurre en el centro que las esculturas pues no son bien tratadas son esculturas que mucha gente la raya están en descuido no tienen a veces un buen mantenimiento y así pues con estos adornos pues los turistas van a ver algo bonito y van a mirar que medellín de verdad está en cambios constantemente que todos vengan y se den su paseíto por la playa y que miren en realidad de que hay alguien que se está preocupando por darle una mejor cara a la ciudad y recuerda telemedellinense descargar nuestro aplicativo móvil telemedellín más y si quieres visitar la playa se viste de flores lo puedes hacer también en el sistema de ciclorruta para que pase bien bueno turiste y haga ejercicio máquina bueno familia esto es todo por hoy nos vemos mañana en nuestro magazine feria ante m donde les contamos todo lo que acontece en la feria las flores medellín 2022 chicos chava y mañana nos vemos mañana nos vemos seguramente desde otro lugar así de divino como santa elena porque para que son bobadas santa elena a hermoso divino señoras y señores hoy tuvimos flores hoy estuvimos desde el corregimiento rector de las flores en medellín y mañana nos reencontramos desde otro sitio porque esta feria de las flores se vive en teme porque en telemedellín aquí feria en teme